Miguel Herrera, después de los abucheos del volcán, a sus tigres. Y los abucheos para mí, la verdad es que los tomo como diciendo, tienes que ser cada día mejor, porque al final de cuentas a eso me trajeron a trabajar y a dar los resultados, pero ya cuando oyes que también abuchean a André, y dieron a toda la gente, pero cuatro, cinco, seis, un grupito que dices, oye, espérate, güey, ya te brincaste la barda, André es un tipo al que le tiene que aplaudir todo lo que haga. A veces le sale, a veces no. Tenía dos partidos sin hacer gol, el partido pasado hace gol. Hoy intentó por todos lados. Van a jugar Tigres contra América el próximo fin de semana. Ese es buen partido, pero Tigres tiene tres partidos consecutivos sin ganar y solamente un gol en 270 minutos. Los abucheos, David Feitelson, del estadio universitario André Pierre Gignac y a los tigres. Supuestos, supuestos abucheos a Gignac. Bueno, yo escuché los abucheos y Miguel Herrera los confió. ¡A él! ¡A él! Algo, todo o nada, que la afición de Tigres esté abucheando sus figuras, David Feitelson. Entonces, es toda una estupidez abuchear a André Pierre Gignac. Yo creo que... Pero también entiendo una cosa, el aficionado tiene todo el derecho a manifestarse en una tribuna de fútbol si lo hace sin violencia. Y abuchear no es hacer ningún tipo de violencia. Está abucheando a un futbolista porque no le parece cómo está jugando. Mira, la afición de Cruz Azul que hizo en el partido del sábado, se volteó en un minuto dado, le dio la espalda al equipo, mostrando su molestia por el 7 por 0. Totalmente justificable de la afición de Cruz Azul. Pero a mí me parece que el aficionado de Tigres puede abuchear a quien quiera. Está en su derecho. Pero también me parece una estupidez, una tontería, abuchear a un futbolista como Gignac que ha dejado una historia en poco tiempo, se ha convertido en el mejor futbolista de todos los tiempos con la camiseta de Tigres. Nada, porque no es nada. No abuchean a André Pierre Gignac. Es lo que mejor hace Piojo. Cambia el tema. Te están abucheando a ti, Miguel Herrera. Piojo, los abucheos son para ti. O sea, André Pierre Gignac, ¿quién? La gente abuchea que este equipo, con tantas figuras, con tanto peso ofensivo, solamente tiene 13 goles, que juega un futbol de repente ratonero. Ya se fue el Tuca Ferretti y llegó Miguel Herrera para cambiar eso. De repente, Miguel Herrera no puede hacer un equipo que tiene los dos últimos campeones de goleo, en André Pierre Gignac y el Diente López. Háganme el favor, por favor. Los abucheos no son para André Pierre Gignac, son para Miguel Herrera y el sistema de juego. Y lo que no ha hecho en frente a la portería, el equipo de Miguel Herrera. Ojo, la última vez que estaba tan mal ofensivamente fue el 2020, donde solamente jugaron 10 partidos por la pandemia. Anotaron 13 goles en ese encuentro también. Esto no, 11 juegos, perdón. Esto no es para André Pierre Gignac. Esto es para Miguel Herrera. ¿Por qué se fue el Tuca? Yo creo, a ver, voy a crear dos cosas que quiero decir. Primero nada, sí, sí es algo, porque la afición de Tigres, que podemos criticarle a los aficionados en general en el país y en el fútbol mexicano, muchas cosas, a la afición de Tigres hay que reconocerle que cuando tiene que apretar, aprieta, cuando se eleva y reconoce. No, y apoya incondicionalmente, claro. Apoya de una manera increíble. Hasta a ti te apoyaron en tu momento. La gente te recuerda. A ti, Hércules Gómez, con cariño cuando te pusiste la camiseta de los Tigres. El fin de semana estuve, quien me mandó, le mandó un saludo a Hércules Gómez, que fue campeón de goleo en Puebla. Te mandó saludos, estuve en una mesa el fin de semana en Puebla. Ah, caray, vi tu mesa en Puebla, ¿eh? Qué mesa tan pesada el fútbol. Oye, esa mesa sí. No, maravillosa. Y si ustedes supieran que tuvimos un enlace, estaban dos personas no gratas para el fútbol mexicano, Emilio Maurer y Guillermo Lara. Sí, por eso. Y tuvimos un enlace vía Zoom con Fidel Curi. Imagínense ustedes. Caray, desde el reclusorio, ¿no? Solo la que faltó es un amigo en Miami y ya estaban, ¿eh? Sí, 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 sí. No, qué barbaridad. Oye, y Ahumada no se presentó en esa reunión de pura casualidad. No, no, pero estaba don Manolo Lapuente, que fue el que se expresó muy bien de Hércules Gómez. No sé por qué, porque nunca lo dirigió. ¿Quién dijiste que se expresó bien de Hércules? Manolo Lapuente. Ah, Manolo Lapuente, muy bien. Increíble, un ex técnico de la selección mexicana. Gracias, abrazo. Me parece, así como me han acusado a mí de opinar como porrista, me acusan irresponsablemente de opinar como porrista de la América, creo que esta última opinión de Hércules fue como uno, defensor del Tuca Ferretti y defensor del gremio de los centros delanteros. Ah, caray. No pasa nada, se abuchan a Gignac. Y se abucharon a Gignac. Pero no es cierto, no abucharon a Gignac. Se abucharon a Gignac. Miguel Herrera dice ahí, abuchino, abucharon, tomó tus pelotas y abucharon. En sus redes, la misma gente que ya reconoce que es anti-Madrid, ahora es anti-Tigre de repente. Pero yo estoy de acuerdo con Hércules en algo, ¿eh? Claro que no. Yo estoy de acuerdo con Hércules en algo. Miguel Herrera es un experto en desviar también los temas. Y en este momento... Y José Mombiño también lo es. Bueno, acuérdense ustedes que a Ferretti siempre lo criticaron porque este equipo podía jugar mejor al fútbol. Y decían que era defensivo y decían que tomaba pocos riesgos. Llegó el osado de Miguel Herrera. Son tres partidos. El ofensivo de Miguel Herrera. Vamos con calma. Y el equipo no funciona. No, no son tres partidos. Es todo un torneo. Ya juega mejor este Tigres del Piojo. Tiene 13 goles. El Tigres de Lucas, por favor. Este Tigres de 13 goles, ¿sabes otro equipo que tiene solamente 13 goles? El Atlético de San Luis. ¡No! ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Chivas está en repunte además!